infinitos consejos equinoccio de otoño 2022 qué significará para tu signo del zodíaco el próximo 22 de septiembre ocurrirá en el equinoccio de otoño uno de los eventos astrológicos más relevantes aquí en infinitos consejos te decimos cómo impactará tu signo del zodíaco el equinoccio de otoño ocurrirá el próximo jueves 22 de septiembre en el hemisferio norte cuando el día y la noche tendrán la misma duración efecto que tendrá una repercusión en todos los signos del zodíaco a medida que nos adentramos a esta estación del año los días serán más cortos y las noches más largas además comenzaremos a sentir una disminución de la temperatura ambiental por esta razón es el equinoccio de otoño se le considera como un punto de inflexión y la última llamada para cumplir propósitos antes de terminar el año este evento astrológico no tendrá el mismo efecto en todo el zodíaco infinitos consejos te recomienda consultar también tu signo ascendente así como tu signo lunar aries el cambio de estación sacará su lado más oscuro en las relaciones lo que será un aviso para liberar dinámicas que no funcionan e integrar las que provocan efectos positivos para comenzar analice qué emociones le provoca cada relación tauro tendrá que reflexionar en las acciones que ha llevado a cabo para cuidar su cuerpo y estado de salud el equinoccio de otoño es el comienzo para deshacerse de malos hábitos relacionados con el bienestar gemini los temas del hogar y la familia se entrena la luz con la llegada del otoño será la oportunidad perfecta para sanar viejas heridas y reparar relaciones familiares si le ha costado liberar emociones negativas quizá resentimientos la energía del equinoccio le servirá para armonizar su vida cansa recibir un nuevo enfoque de sus relaciones que le servirán para descubrir qué dinámicas tóxicas dañan sus relaciones piensen manipulaciones emocionales y agresiones pasivas luego el equinoccio de otoño moverá sus asuntos financieros en un buen momento para revisar sus hábitos con el dinero como ahorros y gastos y eliminar aquellos que no funcionan recuerda que la energía de este evento habla sobre el equilibrio virgo representará empoderamiento luego de que se comenzaran a desvanecer las cosas que no se alinean con sus intereses tendrá que dejar ir sus creencias limitantes y dar pasos firmes y seguros hacia sus propósitos libra con el equinoccio de septiembre iniciará su temporada lo que significa que tendrá más poder de sí mismo podrá trascender más allá de sus miedos y fobias es decir comprenderá cuál es su origen y que las alimenta escorpio este día equilibrará escorpio en su relación de vida personal y de trabajo se hará la pregunta por qué trabajo tan duro y la respuesta lo llevará a descubrir qué cosas armonizarán su vida laboral y personal sagitario será un momento de reflexión en el que analizará en qué punto de su carrera profesional se encuentra podría descubrir que le impide disfrutar de una vida laboral plena capricornio su lado espiritual se activará con el equinoccio de otoño lo impulsará a conectarse con su lado más profundo y podría descubrir que bloquea la comunicación con su alma y el universo acuario el cambio de estación impactará en sus relaciones a partir de ahora encontrará el equilibrio en la intimidad porque se enfrentará a los miedos que le impiden disfrutar su vida en pareja piscis el equinoccio de otoño representa para piscis encontrar el equilibrio en su amor propio podría usar la energía de este evento astrológico para liberar patrones de descuido emocional y fortalecer su compromiso consigo mismo si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba carilora8 y por facebook búscame como carilora